¿Se descarriló el gobierno de Petro? Esto dice el Washington Post. Según el diario norteamericano, el gobierno colombiano estuvo a punto de paralizarse en junio. Un análisis del periodista y analista de Bloomberg, Matthew Bristol, publicado por el Washington Post, uno de los diarios más importantes de la capital de Estados Unidos, asegura que el gobierno colombiano estuvo a punto de paralizarse por los escándalos de las interceptaciones ilegales y los dineros que rodearon a varios altos funcionarios y que afectaron la relación de algunos aliados en el Congreso que se hicieron a un lado de la coalición. El artículo titulado Así se descarriló la presidencia de Petro, la primera izquierda en Colombia, puso el foco en el caso de las jefes de gabinete Laura Sarabia y su ex niñera Marelin Mesa, y se basó en las publicaciones que hizo la revista Semana con relación al caso. Fue perverso para un gobierno que tiene como bandera representar a los colombianos más pobres frente a los ricos y poderosos, escribió el periodista refiriéndose al escándalo. Bristol también señaló que los activos del país repuntaron ya que los inversores calcularon que con el estancamiento de la agenda radical del gobierno reducía el riesgo de mantener los bonos y la moneda colombiana. Finalmente, el texto apunta a que el gobierno de Gustavo Petro sobrevivirá al escándalo, aunque no le resultará fácil dejarlo atrás, pues ha dado lugar a varias investigaciones de organismos oficiales. Su capacidad para aprobar leyes puede estar muy limitada en este momento, pero eso no significa que no pueda reconstruir su mayoría en el Congreso. A Petro aún le quedan tres años en el cargo y la presidencia ejerce un gran poder en Colombia, incluso sin el Congreso de su lado. Petro tiene la capacidad de nombrar magistrados de las altas cortes, co-directores del Banco Central y el alto mando militar. También podría gobernar durante un tiempo por decreto, aunque la Corte Constitucional probablemente anularía sus decretos, que están pensados para emergencias imprevistas y repentinas como la de la pandemia del COVID-19, dice el artículo intentando pronosticar los tiempos por venir.